Buenos días, soy el profesor de matemáticas Germán Ome y mi experiencia educativa y significativa empieza cuando a finales de marzo, debido a la cuarentena, la enseñanza de las matemáticas se empieza a dar en un contexto diferente al aula de clases. Encontré en dos libros una especie de metodología para esta experiencia educativa, libros sobre filosofía de la educación en matemáticas críticas. Con esto desarrollé un proyecto matemático que llamé una micro sociedad en cuarentena con mis estudiantes de grado séptimo. La idea central es que las matemáticas surgen de experiencias de la vida real y me enfoqué en la situación actual del momento actual que es la cuarentena. La estructura del proyecto empieza con el escenario que eran las familias de los estudiantes de séptimo que se encontraban en cuarentena. La primera actividad consistió en que describieran la familia donde se encontraba cada estudiante en cuarentena, como por ejemplo, su número de integrantes, edades, su economía familiar con los ingresos y gastos de cada miembro y cualquier información que creyeran de interés en forma descriptiva. No sugirí ningún lineamiento para la descripción. Como cada estudiante presenta una realidad diferente, pues presentaron trabajos diferentes. La siguiente actividad consistió en que se imaginaran que ellos son los gobernantes o los que toman decisiones en una ciudad y a partir de allí pensaran qué criterios de distribución de subsidios a las familias utilizarían la ciudad. Con estas actividades y al revisar la descripción de casi 150 familias, escogí 19 para formar la micro sociedad, con la que hice una especie de periódico que llamé el boletín familiar. Claramente retiré todo nombre o detalle que identificara a alguien en particular. Luego, los estudiantes debían leer este boletín familiar y según los criterios de distribución que habían escogido, escoger cuáles familias recibían subsidio y cuáles no y decidir el monto a recibir de un presupuesto que les asigné. Para ello, primero seleccionaron la información que ellos creyeron relevante. Con este proyecto trabajé números enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes. Bueno, de esta experiencia educativa quiero resaltar la importancia del escenario. El escenario es importante. En este caso, el escenario fue el subsidio para familias en cuarentena. Sin ese escenario, podría haber enseñado matemáticas con los ejercicios tradicionales, pero esto quita la posibilidad de hacer reflexiones críticas. Este trabajo quita el paradigma de que todos los trabajos de matemáticas deben entregar la misma solución y todos por igual. Pues el escenario generó unas reflexiones críticas diferentes para cada estudiante que permite soluciones matemáticas diferentes. Claramente como profesor, revisé que los cálculos fueran los correctos. Esta experiencia significativa es innovadora porque presenta una visión social, política y económica del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Es creativa porque surge en un ambiente de aprendizaje virtual y remota en el marco de la pandemia. Incorpora las competencias ciudadanas del siglo 21 debido a que se orienta a la toma de decisiones en el contexto actual de la pandemia y la economía familiar. Valora las diferencias y la pluralidad de caminos diferentes que tomaron los estudiantes en sus criterios. Ayuda a la formación integral de ciudadanos globales, pues los estudiantes emplean un pensamiento crítico y creativo que contribuye a la solución de problemas de esta microsociedad. Los estudiantes generan un diálogo de saberes para tomar estas decisiones. Esta experiencia contribuyó a que los estudiantes imaginaran la forma de cerrar un poco la brecha económica en esta microsociedad a partir de los subsidios. Esta experiencia puede seguir creciendo porque la realidad de pandemia sigue y las restricciones de movilidad van y vuelven. Fortalece las alianzas entre familia y escuela, pues el estudiante debería enterarse de la situación económica familiar y esto genera un diálogo y considero que puede ser replicada en otras instituciones educativas. Muchas gracias. Este sería el proyecto mío.